Cerebro se infiltra en el laboratorio de Dexter con el propósito de obtener el núcleo neurotómico, un invento que planea utilizar para conquistar el mundo. Dexter aparece y, tras un breve enfrentamiento, logra detener a Cerebro, quien afirma que, en algún momento, obtendrá el núcleo neurotómico y dominará el mundo. Después de este incidente, Dexter regresa a trabajar en su laboratorio, pero es interrumpido por Didi. Harto de la molestia, Dexter la envía fuera, pero Didi hace caso omiso y entra en la Máquina del Tiempo. Inmediatamente después de la Máquina del Tiempo salen unos robots cuya misión es destruir a la persona que salvó el futuro y comienzan a atacar a Dexter. Confundido, Dexter se defiende utilizando sus inventos y, después de una larga lucha, logra derrotar a cada uno de los robots. Después de esta confrontación, Dexter se siente intrigado por descubrir qué hizo en el futuro para que estos robots lo ataquen. Por lo tanto, decide viajar al futuro utilizando su Máquina del Tiempo.